¡Venga! ¡Abrid! ¡Abrid la puerta! ¡Ya he estado aquí! Oye, Dickon, ¿no? ¿Qué tal el negocio de las motos, Ani? ¿Qué quieres? Dick, tenemos un problema gordo. ¿Te acuerdas de Richard Marston? Nos hacía recados. ¿Te refieres a Rick el capullo Marston? Sí, me acuerdo. Pensé que Alcai lo había echado. Lo hizo. Pero supongo que no le gustó mucho. Se unió a unos errantes en Black Crater y lideró un ataque contra nuestros buscadores. Perdimos a tres hombres. Mierda, nunca me cayó bien ese cabrón. Me ocuparé de él. Gracias, Dick. Sabía que te encargarías. Apostaría que estás aquí por tu moto. Hey, Sani, ¿y esas manos? Oye, siempre un placer, Berto. Oye, espera. Oye, ya. Oye, ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde coño estás? Tienes que estar por aquí. ¿Podría hacer algo con esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Quién has ido? Tío, has ido por allí. Vale. Mierda, ¿de dónde habéis salido? Hola. ¡Eh! ¿Cómo va? ¡Vamos! ¡Vovemos con esto! ¡Va! ¡Retrocece! ¡Detrás! ¡Me han dado! Ya te pillé. ¡Tragado! ¿Para qué corres? Va corriendo. ¡Una baja! ¡Herido! ¡Métete! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Atrapado! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Atrapado! ¡Vamos! ¡Atrapado! ¡Vamos! ¡Atrapado! Necesito más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Por aquí. Joder, tío. Se la rompió en la cabeza. Muy bien ha hecho Abigail. No caigas sin luchar. El rastro lleva por aquí. Aquí dentro. Mucho al gusto. No veo. Bien ha sido. ¿Qué tal? ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué...? Hay algo aquí. He oído algo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! No hace nada, no hace nada, no hace nada ¡Ah que tanto! ¡Palmado! ¡No! ¡No! Arreglado. ¡Mierda, joder! Dios mío, Abigail. Al menos te llevaste a uno contigo. Ricky, encontré a Abigail. ¡No es mal! Estaba... No, no, no. Está muerta, Ricky. Lo siento. ¡Mierda! Gaby, no pasa nada. No tiene daño. Me envía a Ricky. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo sé. Lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Puedo sola. Yo puedo. Vale. Ve, ve. ¡Ve! No. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 Ah, vale Un equipo de campo está al caer Ya sabes qué hacer, cambio y corto Sí, ya sé qué hacer Intentar que no me peguen un tiro Mientras soy tu puñetero, mirón Senjon corto Aquí, Brian ¿Estás ahí? Sí, ¿y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando en tu traje, NBQ Pues nada, te lo dije Hay gente, jefes, que no quieren que sepamos qué pasa Me acerqué tanto que casi me pillan Sabes, me da igual Lo único que quiero de ti es información sobre Sara Wittaker, tengo a alguien con ello Va a llevar algún tiempo Vas a tener que ser paciente ¿Sí? Tampoco es que tenga elección, ¿verdad? Este grupo no es de mi unidad No puedo rastrearlos en esta operación Necesito que les coloquen un rastreador Sí, sí Ah, y quieres que espie al tipo con el traje espacial blanco Vale, ¿algo más? Sí, que no te disparen Te... Has dejado la radio abierta antes No pienses que estamos vigilando Solo me preocupo por ti ¿Por qué? Puedes hacer cualcomitajes No sé lo que se ha hecho No hay que ir a la radio No hay que ir a la radio Y nosotros aquí nos marchamos por fuera Tengo que ir a la radio No hay que ir a la radio A ver si a nosotros siempre lo cuesta Pasad Cuando volamos sobre Fertway Había un cojón de engendros Sí, unas vacinas ¿Vosotros ahora pensáis por el estómago? ¿Cuánto crees que nos quedan? Ni idea, acabaremos cuando el doctor lo diga Ya vamos Nota de campo 2068 Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2 Los tendones de manos y dedos están menos contraídos Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Eh, perdone, no he podido evitar escucharlo Ah, el estudiante de biología armado Sí, algo parecido Así que lleva joyas ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos Sí Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa Vale, vale, veo por dónde va Este reloj parece nuevo ¿En serio? Eso ¿Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha...? Que se lo ha puesto Hostia, puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez Las víctimas de la fase... Sedos del virus parecen retener algo de memoria vestigial No joda No jodo Mire la ropa que lleva ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda, ¿cís? Sí, es asqueroso Sí, bueno, es lo mismo Póngale ropa a un babuino durante dos años Dios Se ha preguntado por qué hay muchos más engendros en zonas donde solía vivir gente No lo había pensado Pero sí, supongo que lo hacen Sí Creemos que puede haber algo a uno En lo más profundo de sus mentes altamente deformadas Que recuerda lo que fueron una vez Dios, no creerá que son conscientes de... No, no, hemos hecho taz Para el caso están en muerte cerebral, en términos humanos ¿Qué quiere decir? No lo sé Estamos aquí para averiguarlo Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano Se duchan, se visten Se ponen su reloj de oro favorito Le dan un beso a su mujer Y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos Y cagándose encima ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tenga sobre... Vale, ahora solo tengo que largarme Creo que he oído algo O Brian, ¿estás ahí? ¿Tienes hambre ya? O Brian... Yo soy... Espera Sí, estoy He colocado tu rastreador y tengo los datos El investigador era hombre o mujer ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Ah, era una mujer Y no, no sé su nombre Vale Ya te diré algo Corto El combustible es el menor producto estando en tierra Concéntrate Deacon, St. John ¿Estás? Sí, Mike Estoy Ricky me ha contado lo que has hecho Lo de Gaby Solo quería darte las gracias Conozco a esa niña desde que llevaba bañales Nada, Mike Sí, pero... Ojalá hubiese llegado a Abigail a tiempo Hiciste lo que pudiste Y lo agradezco Me alegro de que estés de nuestra parte Corto Hey, ¿me la ha recogido alguien? Hey, Dick Sí, está bien Un poco traumatizada Pero no más que cualquier otra persona Ya, todos sabemos Lo que significa perder a alguien Sí Los aprendes Sí, chao ¡Cadro! ¡Vamos! ¡Cadro! ¡Han muerto! ¡Han caído! ¡No! ¡Retroceden! ¡Han caído! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Que co... Joder, macho... Mejor echa un ojo por aquí, Dick. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos errantes habéis matado hoy, eh? Sí, ya lo sé, con solo veros. ¡Suscríbete! Debería llenar el depósito. Me hacía falta. Hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apa! ¡Atacca! ¡Ustia puta! ¡Ciándalo! ¡Veamos qué puedo hacer! ¡Ciándalo! 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 ¿Pero qué cojones? ¿Has subido a por mi moto? No quería que Cobb la cogiera... Y la desguazara. Dios, Dick. Bueno, lo hice por si... Bueno, necesitaba piezas... A un tuyido como tuya no le va a hacer falta. Joder... Gracias, hermano. Es lo único que echo de menos. Montar por la carretera. Joder. Vic. Vic, Addy quería que te dijese que ha pagado a unos hombres para que traigan tu moto. Está en el taller. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Algún problema? Mira todo. ¿Necesitas algo? Espera, abriré la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!